Entrevista a Fenevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Fenevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Fenevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, nuestro invitado de hoy es el diputado de la Asamblea Nacional por el PCV, Julio Chávez. Gracias por estar aquí. Gracias, Lidia. Buenos días. Diputado, ayer la oposición anunció que el 16 de julio va a realizar un plebiscito sin Consejo Nacional Electoral para convocar a que la gente vote y decida si quiere o no la constituyente, si desea pedir a funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se restituya el hilo constitucional y para ver si la gente quiere elecciones y un gobierno de unidad nacional. ¿Qué piensa usted de esto que ellos han calificado como un acto de rebeldía civil, de desobediencia civil? Bueno, Lidia, yo creo que esto forma parte de la cantidad de contradicciones. Esto es un contrasentido, esto es contra natura, contra la constitución. Es una cosa totalmente absurda, es el desconocimiento del poder electoral y al mismo tiempo el desconocimiento de mecanismos constitucionales que claramente establecen la forma, la manera de consulta, de consultar temas de interés nacional. De modo que yo creo que es una cosa totalmente absurda e irracional. Creo que es parte de la expresión de las contradicciones que a lo interno tiene la oposición venezolana. No terminan de conseguir un camino que realmente esté enmarcado en lo que establece la constitución. Un plebiscito, unas elecciones sin poder electoral no tienen ningún sentido. Creo que es una irresponsabilidad. Y eso lejos de tributar a la paz de la república, lo que genera es zozobra, intranquilidad y sobre todo una mayor carga de decepción sobre los quienes siguen a la oposición, a esta irracional, desorientada oposición venezolana. Le voy a pedir su apreciación general sobre los acontecimientos recientes relacionados con la conducta de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Ayer la vimos en el Parlamento Nacional donde fue ratificado en su cargo el vicefiscal encargado por ella. También para el día de hoy se espera su asistencia, no sabemos si lo hará, para esa citación que le hicieron por el antejuicio de mérito. A la vez sus abogados defensores recusaron a 17 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y ella misma ha dicho que está roto el hilo constitucional. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo alrededor de ella, de este aparente enfrentamiento entre poderes? Bueno, yo creo que es muy lamentable la posición de la fiscal general en los últimos meses. Creo que peligrosamente ha jugado a generar mayores niveles de desestabilización, de confrontación. Esas opiniones irresponsables que en su momento emitió, lo que hicieron fue echarle más gasolina al fuego, ¿no? Como se diría. Realmente la fiscal general se apartó hace un buen rato de la constitución. Creo que finalmente cedió ante tantas presiones. Particularmente creo que el diputado Germán Ferrer de alguna manera contribuyó, ¿no? A que la fiscal asumiera pues esta posición que la ha colocado muy mal ante la historia, ¿no? Porque realmente lo que ha hecho en los últimos días, las opiniones que ha emitido son opiniones muy personales. Es absurdo pensar que, por ejemplo, al joven Juan Pernalete, cuando ella no presentó ni una prueba, ¿no? De que fue asesinado por un impacto de una bomba lacrimógena, cosa que nunca apareció. Ella como fiscal, ¿no? Debe tener elementos y, digamos, pruebas y evidencias de lo que estaba expresando, lo que estaba planteando. Eso no ocurrió. Creo que tiene que ver con las presiones que desde afuera le han venido haciendo, sobre todo a su esposo. Nosotros en un proceso interno en el PSU ya lo habíamos alertado de cómo estaban jugando allá en Lara, en el circuito número 2, a todo un proyecto muy personal. Le dimos una derrota contundente en ese circuito. Luego lo impusieron por presiones seguramente de la propia fiscal. Creemos definitivamente que se apartaron del proyecto bolivariano, de la esperanza del pueblo venezolano y se han colocado muy peligrosamente al servicio de quienes hoy buscan la invasión y la guerra, una guerra civil en nuestro país. Ya que lo menciona, el diputado Ferrer estaba presente ayer en la sesión de la Asamblea Nacional. Dijo que va a seguir yendo, que él continúa en el PSUV. Y incluso también se atrevió a decir que otros diputados del PSUV van a ir a las sesiones. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que allí está esa, digamos, esa imagen, ¿no? Solitario creo que es parte de las consecuencias de un acto de traición, ¿no? Porque sin lugar a dudas traicionó la voluntad del pueblo chavista que lo eligió en el circuito número 2. Creo que no lo eligieron para colocarse del lado de sus perseguidores, no lo eligieron para convalidar, ¿no? Y respaldar esta locura por el que la oposición quiere llevar a nuestro país. Y yo creo que finalmente, pues, la historia va a ser determinante. Y creo que quedarán al margen de todo este proceso. Es muy lamentable, de verdad. Pero creo que nosotros veníamos de alguna manera denunciando y anticipando este acto de traición que se comete con los electores del circuito 2 y el Estado Lara. Justamente en Lara, diputado, hubo hechos violentos durante este reciente fin de semana. En una sola noche hubo cuatro personas fallecidas. El ministro del Interior, Néstor Reverol, se trasladó hasta Barquisimeto. ¿Cuál es su lectura de esos hechos que ocurrieron en Lara, Estado, que usted representa en el Parlamento? Sí, yo creo que fue una operación paramilitar, Lirio, tú que vives allá en Barquisimeto. Fue una operación paramilitar sobre la parroquia Juan de Villegas. Se preparó con tiempo, se hicieron tomas de barrios, barrios importantes, emblemáticos, como la Carusieña, por ejemplo. Allí de alguna manera se conjugaron problemas de servicios públicos, falta de agua, Hidrolara no presta el servicio que debe prestar en la ciudad, las cloacas, todo eso, aunado a la falta, al tema del abastecimiento, pues generó la situación que bandas criminales contratadas por el alcalde Alfredo Ramos, y queremos aquí ser, exigirle, ¿no?, al presidente del TSJ, Lirio, que hubo una sentencia, la número 400, donde al alcalde Alfredo Ramos se le exhortaba a que tenía que mantener la limpieza de la ciudad, cosa que no ha ocurrido, como tú y yo hemos visto, inclusive hay denuncias concretas de que parte de la, digamos, de la flota del transporte del aseo urbano de la ciudad fue utilizado para generar estas barricadas que le han impedido a los larenses transitar libremente en estos días, que ellos, Alfredo Ramos fundamentalmente, aparece inclusive tomándose fotos con los terroristas, con estas personas que cubren su rostro, que fueron los mismos que generaron el asesinato del joven Rancés Martínez, un muchacho de 20 años, que por cometer el delito de limpiar una barricada para que la gente pudiera transitar, fue dejado en el sitio con un disparo en la cabeza, y eso forma parte de lo que ha venido haciendo Alfredo Ramos. Por eso le pedimos al presidente del TSJ, Michael Moreno, que no solamente Alfredo Ramos retó la, digamos, la decisión, la sentencia del máximo tribunal que lo exhortaba a mantener la limpieza de la ciudad, sino que la ha retado, y yo creo que esto debe implicar, en consecuencia, que el alcalde de Barquisimeto, producto del asalto a negocios, de todas estas muertes que se produjeron, de toda esta situación de terrorismo que se ha venido generando en Barquisimeto, en efecto, contratando bandas criminales, hay una alianza malévola en Barquisimeto entre causa R y voluntad popular, que por cierto, ¿no?, enfrentándose con el gobernador de Lara, bueno, han llevado a la ciudad a esta situación dura, difícil, que hemos vivido los que estamos allí en Lara, y en consecuencia le pedimos entonces al presidente del TSJ que actúe, y creemos nosotros que hay mérito suficiente, Alfredo Ramos está haciendo mérito suficiente para ir a la cárcel por todo esto que ha ocurrido en la ciudad de Barquisimeto, por las muertes, el asalto a la propiedad privada, y que ellos deben responder por todo lo que se ha generado. Diputado de la Constituyente, que la oposición se empeña en decir que no tiene respaldo popular, sigue adelante el gobierno nacional con esta propuesta, a propósito de esto, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, dice que lo que pretende, y cito textualmente sus palabras, es que produzca una constitución de corte marxista comunista. Mira, esta Conferencia Episcopal se ha convertido en uno de los voceros, junto con la Fiscal General de la Oposición Venezolana, creo que es muy peligrosa, ¿no?, esta posición, lo hemos venido denunciando, en el caso de Lara, por cierto, Monseñor López Castillo, tuviste y todos vimos, ¿no?, con estupor, cómo él bendecía, ¿no?, todos los morteros y las armas y las capuchas y todos los símbolos de las cruzadas, que utilizan los llamados libertadores allá, fue bendecido por este Monseñor, sacaron un símbolo, realizó tan importante para los larense como es la Divina Pastora, para acompañar y bendecir estos actos de terrorismo. Creo que la Conferencia Episcopal, algunos de sus integrantes, se han convertido en una especie de demonios con sotana, y creo que realmente están, no solamente desacatando y desatendiendo la orientación del Papa Francisco, que ha pedido por la paz de la República, sino que ellos se han convertido en actores fundamentales de estimular estos actos de terrorismo y de violencia. Le voy a hacer una pregunta que nos llega a través de Twitter. Un usuario que se identifica como arroba frank piso 2308 nos pide decirle, el chavismo pasa las cuñas de los asesinados en guarimbas, entre comillas, y los asesinados por la PNB y la GNB, ¿dónde quedan? Bueno, todos esos casos se han investigado, le digo que es lo importante, y esos funcionarios están bajo ya, digamos, la aplicación de la justicia. Lo que hemos dicho, por ejemplo, es que los actos de asesinato que se han cometido en algunos casos, por estos sectores de la extrema derecha, están resguardados o protegidos. Tú veías como el alcalde Ramón Muchacho hecha caos, con su policía hecha caos, resguardando y protegiendo a estos llamados libertadores. De modo que nosotros, para nada, Lirio, vamos a estar tapando lo que aquí ha venido ocurriendo, funcionario que incurrió en delito, funcionario que debe pagar y pagará, y está siendo juzgado. Igual también tiene que ser para todos, sobre todo los que actúan de manera directa, y los que han venido proporcionando recursos, los que han venido estimulando estos actos, que deben también responder por su nivel de responsabilidad, porque son líderes y ellos han contribuido, de alguna manera, a todo esto, estos actos de terrorismo, de inclusive llegar al extremo del odio racial, como hemos visto los venezolanos y venezolanas, y que el mundo entero ha rechazado, porque hemos estado en otros países, en eventos como la Cumbre de Cancún, donde se intentó, de alguna manera, darle luz verde a una presencia, a las fuerzas multinacionales en Venezuela, allí el mundo también rechaza esta quema de personas, estas acciones de odio, de terrorismo, que para nada, Lirio, contribuyen con la paz de la República. Hasta aquí nos alcanzó el tiempo, diputado. Gracias por venir. Gracias, Lirio. Muchas gracias. Así despedimos de Entrevista Benevisión con Julio Chávez, diputado de la Asamblea Nacional, en representación del Estado Lara por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Al regreso más de Noticiero Benevisión. Quédense allí. Gracias.